En el Día del Trabajador, no ha tenido una mejor idea el alcalde que pedirle a un comedor popular de Pachacamac que les prepare el plato del día a sus trabajadores. Y estamos con la señora presidenta del comedor Rinconada Alta de Manchay. No, de Pachacamac. ¿Su nombre? Inés Martínez Abad. ¿Qué ha preparado hoy día, señora? Adobo de chancho con su yuca y su ensalada de rabanito, lechuga y su arroz. Oiga, pero ¿qué tal sazona? Aquí todos se chupan los dedos. Ay, el alcalde sabe cómo preparan mis comidas ya. Por eso es que me mandan. ¿Y hoy día cuántos platos se ha preparado? 350. ¿350 platos? Sí. Sin contar aquellos que van a repetir que son más de uno. ¿Va a haber problemas al final? No creo. No creo que haya problema porque hay para todos. Muy bien. Señora, ¿cuántos atiende usted normalmente en su comedor? 110, 105, a veces 120 diario. ¿Cuánto vende un menú? A Sol 50. A Sol 50. ¿No puede dar la dirección para visitarla? Es en Rinconada Alta, Manzana F, Lote 1, Pachacamac. Muy bien. La invitación está hecha. Visitar a la señora Inés y a todas sus colaboradoras. Ellas son mis socias. Sus socias, ¿no? Colaboradoras, socias, quienes verdaderamente preparan un excelente potaje y un aderezo de primer nivel aquí en Pachacamac. El Pachacamac. Algunos decían, ya el alcalde, ¿no? Otros decían, ya se fue, ya consiguieron lo que querían. En realidad mucha gente ha estado alegre algunos días, pero nuevamente al verme en la municipalidad esas alegrías se les acabó a quienes realmente piensan solamente en la maldad, en el remachismo político y no en la unión y el trabajo que enfocamos a partir de la municipalidad de Pachacama. Desde allí solamente lo único que les invoco a ustedes es la unidad y el trabajo y el compromiso a seguir trabajando por un mejor Pachacama. Tres años sin vacaciones he tomado 10 días de descanso que me corresponden porque soy empleado público y como todo empleado público tengo que tomar mis 30 días de vacaciones, pero solamente he tomado 10, me faltan 20 por cierto. También hoy que me cortaba el cabello me decían, hay quienes ya piensan que usted ya se fue, hay quienes ya piensan que usted fue vacado, hay quienes ya piensan que el alcalde es un irresponsable porque ha dejado la municipalidad abandonada. Ya perdí mis vacaciones en el 2007, estoy aprovechando la vacación en el 2008, creo que en el 2009 y en el 2010 las voy a perder o las voy a cobrar por derecho, si es que no salgo. Hoy las encuestas de CPI nos están dando un 39% de aceptación y de intención de voto para la próxima. Y aunque todos ustedes saben y hasta yo he escuchado decir, ¿cuánto quieres que te pongamos en la encuesta? ¿Cómo que cuánto quieres? Sí, te podemos poner más, pero es tanto. Es la verdad. Abra los ojos. Yo jamás voy a pagar con una encuesta, que me pongan lo que me sale. Pero también son malos, te ponen más abajo de lo que tú estás. Entonces no nos asombremos cuando tú sabes que estás más y te ponen más abajo, ¿para qué? Para que digan, oye, ya pues, ¿cómo es? A todos ustedes, mi homenaje por el día del trabajo, a quienes han llegado recién o después que yo llegué, he pasado mesa por mesa saludando a cada uno por el día del trabajo. No voy a volver a pasar mesa por mesa, lógicamente, pero quiero desde aquí darles un beso a las mujeres trabajadoras de la Municipalidad de Pachacama y un fuerte abrazo a los varones que trabajan en la Municipalidad de Pachacama en pro del desarrollo de nuestro distrito.